Segura, esforzada, valiente, creativa, apasionada, determinada, emprendedora, a mamá, le tengo fe. ¡A monje le tengo fe! En Alajuelita conocimos a don Alicia González, una madre emprendedora que encontró en el tradicional granizado la oportunidad de generar un ingreso familiar. Ella soñaba con tener un espacio más amplio de trabajo. Por eso monje decidió sorprenderla. ¡Ay, pero qué es eso tan lindo! ¡Qué chiquito, Dios mío! Pero qué es esta bendición tan preciosa. Realmente sin palabras. Doña Alicia encontró el cuarto de trabajo de sus sueños, completamente equipado. Mesa de trabajo, estantería, enfriador, congelador, insumos y hasta un rótulo. Fue parte de lo que recibió. Un sueño realmente hecho realidad. Una gran bendición, un gran empuje para mi empresa, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que uno a veces necesita, algunas alianzas, ¿verdad? Para que doña Ali pueda promocionar mejor sus productos, también recibió una computadora, impresora y teléfono celular. Ya con el celular, ahora sí puedo ir a tocar las puertas del banco y decir, ahora que aquí viene su clienta, por favor, necesito poner mi datáfono, porque ya esperando en Dios Todopoderoso que ya vengan las ferias, entonces ya puedo llevar mi datáfono dentro de mi celular. Es una gran bendición. Las sorpresas no acababan. Doña Alicia recibirá un servicio de acompañamiento y asesoría técnica por cuatro meses, impartida por Fundación Monje y el Ciliem. Además, una línea de crédito de Monje Emprendedor. Estoy muy contenta con esa línea de Monje Emprendedor, porque realmente me da la mano para poder invertir y crecer. Entonces, de esa manera puedo seguir siendo una gran empresaria. Y con asesoría que viene detrás de ese dinero, pues todavía mejor, porque va a ser algo muy bien planificado. Doña Alicia ve ahora con ilusión el futuro. Confía en que la ayuda recibida le permitirá crecer y alcanzar nuevos objetivos. Agradecer a todos los clientes de Monje, porque realmente están siendo un medio para que nosotros las emprendedoras podamos seguir adelante. Porque ese porcentaje que Monje nos destina a nosotros, nos hace crecer. Y no dejen de comprar, porque realmente vale la pena que nos apoyen de esa manera. Muchas personas no creyeron en mí, pero ustedes sí creyeron en mí. Definitivamente es un sueño.